que tal gente vídeo cortito en esta ocasión konami hoy informa de que en un par de semanas conoceremos la fecha de lanzamiento y el contenido del paquete de datos 2.0 para pro evolution soccer 2016 vamos nada nuevo en el horizonte ya me estoy imaginando principios de diciembre o finales de noviembre dirán la fecha de lanzamiento y contenido del dlc 2.0 y luego saldrá durante diciembre como se esperaba en teoría prometieron que llegaría antes de final de año esperemos que no surja ningún imprevisto y cumplan con su palabra como adelanto del contenido que incorporará el dlc 2.0 nos dejan tres imágenes para ir abriendo boca donde nos muestran los uniformes actualizados para la uefa euro 2016 de las selecciones española italiana y alemana las cuales podéis ver en la imagen del vídeo a continuación recuerda que en este mismo paquete de datos 2.0 konami también actualizará las plantillas para incluir los fichajes que faltaron en el paquete de datos 1.0 cuando se conozca la fecha de lanzamiento y el resto del contenido haré nuevo vídeo con todos los detalles eso es todo ayúdame dándole like comparte en twitter o facebook y suscríbete al canal para recibir notificaciones por correo de la llegada de mis nuevos vídeos gracias y hasta un siguiente vídeo saludos para recibir notificaciones Gracias.